Esta semana, la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa notificó al Consejo Nacional de Rectores, CONARE, la convocatoria para este martes 24 de enero a las 4 de la tarde con el fin de referirnos al expediente 23.380 Ley para Regular el Fondo Especial para la Educación Superior. Este es un espacio crítico para la defensa de la educación pública costarricense. Como consta, en el análisis realizado por el Consejo Universitario, este proyecto es una verdadera amenaza al funcionamiento de la educación superior estatal. En la práctica, le transfiere la administración de las universidades al Poder Ejecutivo, siendo este quien tendría que autorizar todos los programas, cursos, proyectos de investigación y de acción social. Es un proyecto basado en falacias argumentativas que desconoce el trabajo que hacemos las universidades públicas. En el sitio web del Consejo Universitario pueden consultar el criterio completo. Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a mantener canales de comunicación abiertos sobre el tema, a informarse, entender y compartir la amenaza que representa este proyecto de ley y a sintonizar la Comisión Legislativa el próximo martes. No es un tema solo de autonomía universitaria, es un tema de libertad. La libertad de pensar, de ser y de vivir en un Estado social de derecho con un orden democrático sólido, sin matonismos. Gracias. 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 Gracias.